¡Líderes! ¡Bendiciones! ¡Gracias! El día de aquí, en este momento, yo no sería nada sin el apoyo de un gran equipo. Gracias a la República Mexicana. Gracias, familia Arellano, desde Guerrero. Gracias, Angie Arellano, desde Capulhuac, Estado de México, Itze. Familia, Carito, Anilu, doctora Marigalicia. Gracias por estar siempre presente y por la transformación. Gracias, Marbella. Gracias, doctora Annie Lupita, desde Oaxaca. Gracias a todos, absolutamente a todos los líderes que están aquí presentes. Gracias, licenciada. Dios los bendice y yo no estuviera aquí si no fuera por el apoyo de todos ellos. Infinitas gracias. Y sé que hay mucha gente que se quedó, pero bien dicen todos nuestros compañeros. Por algo están aquí y hay que tomar las riendas de nuestra vida. Infinitas gracias, bendiciones. Gracias por estar aquí. Empezamos. Me presento. Soy Guadalupe Gutiérrez Álvarez. Estoy increíblemente emocionada de estar aquí con todos ustedes para transmitir desde mi corazón todo el proceso de carbono a diamante. Todos empezamos con esta evolución porque estamos perdidos cuando entramos. ¿Sí o no? Yo le decía yo, no soy carbón, mi diamante. Yo soy una piedra Pómex. O sea, más fuerte. Entonces, yo le decía transformar, ¿no? Empezamos a evolucionar. Y sin querer empezamos a ver que la vida nos va atrayendo diferentes leyes. La primer ley que necesito que anotes ahí a donde tienes tu libreta es la ley de causa y efecto. Hasta estos momentos tienes lo que has decidido. Todos. Decidiste tener la economía, la persona a tu lado. Todo lo que tú tienes ahorita es lo que has decidido. Así es que abusados. Toda causa tiene, ¿qué? Un efecto. Pero olvidémonos del pasado. ¿Sí? Causa. Eso ya pasó. Lo importante en estos momentos es que aprendas a decidir lo que de hoy en adelante quieres. Lo que nosotros ya hemos hecho es nuestra línea de confort. ¿Sí? Lo que ya tienes. Yo al principio no lo entendía. A mí me decían, Lupita, estás en una línea de confort. Y yo decía yo, ¿qué? Si me paro temprano, llego esto y lo otro no. No, no, no. Una línea de confort en lo que ya nosotros conocemos. Ajá. Ahora, a partir de hoy, yo te quiero decir, a partir de hoy, me comprometo a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. ¿En qué áreas te gustaría evolucionar? Física y salud. ¿A quién le gustaría evolucionar? ¿Qué tenemos que hacer para ese cambio? Debería haber una causa o un efecto. ¿A quién le gustaría mejorar en tus relaciones? Modifica tu carácter. Es allá donde yo estaba yo. O sea, súper mal. Iracunda, neurótica, etcétera. Imagínate, ¿a quién chingaba? A mis hijas, a mis hijas, a mi familia. Entonces, para tener unas buenas relaciones, trabaja en tu ser. ¿Ok? ¿A quién le gustaría mejorar su economía? Pues a partir de hoy, busca para ver cómo podemos trabajar para evolucionar en esa economía. ¿Sí? Entonces, todo tiene una causa y un efecto. Todo lo decides tú. Desde hoy, ¿cómo quieres estar en esas cuatro áreas importantes? Cuatro. Concéntrate en esas cuatro, por favor. Porque nos dicen, ¿qué vamos a hacer? Concéntrate en esas cuatro causas importantes. Tu salud, tu físico, tu economía, espiritualmente y tus relaciones. Y de ahí nos vamos para todo. ¿Y qué crees? Que vio cuatro. Cuando tú empiezas a trabajarlo de corazón, ¿qué vamos a tener? ¿Salud, sí o no? ¿Vamos a mejorar nuestra economía? ¿De una manera armónica? ¿Y vamos a mejorar nuestras relaciones? Sí. ¿Y vio que es completamente energético? ¿Sí o no? Entonces, ¿vamos a evolucionar espiritualmente? ¡A fuerzas! Entonces, cuatro áreas. Segundo. Primera, ¿qué fue? La ley de causa y efecto. Ahí en la ley de causa te hace responsable de lo que en estos momentos tú eres. Pero comprometernos por lo que queremos transformar. ¿Sí? Ley de causa y efecto. Ahora, la que sigue. Ah, ya le agarré la onda. Perfecto. La incertidumbre. La ley de la incertidumbre. Muchas veces, diamantes, nosotros queremos evolucionar en esto que te dan, que me dicen a mí, es que puedes llegar a tener. Se los juro que al principio, primer día dije, sí, no, es demasiada información. Creo que sí, pero nada más duré horas. Pero cuando a mí me hicieron las pruebas de física cuántica, ojo, cuando a mí me hacen las pruebas de física cuántica y veo el efecto en mi familia del producto, no hay nada de incertidumbre. ¿Qué creen que se convirtió? En una ley de certeza. En una ley de certeza. En una ley de certeza. Porque cuando tú sabes que el producto es, a mi estilo lo puedo hablar, es una chingonería de producto, familia. ¿Sí o no? Es el mejor producto porque aquí sanamos de raíz colitis, gastritis, diabetes, toda la enfermedad que tú quieras. Entonces, tenemos el mejor producto. Vas por un camino, ¿qué? Certero. Certero. Nada más debemos de entender que tenemos que abrir un campo de nuevas posibilidades en el cual haya, ¿qué? Nuevos consumidores. Y encontrar en este camino a nuestros líderes, a esos diamantes a los cuales nosotros tenemos que, ¿qué? Guiar en el camino. Enfocados. Entonces, aquí realmente, lejos de que haya una ley de incertidumbre, existe una ley ¿de qué? De certeza. De certeza. Porque desde la primer quincena, tú puedes ganar lo que quieras. Si te estás sentada, mirando que qué buena onda, no vas a tener nada. Tenemos que salir al campo. ¿Entendido? ¿Sí? Primera ley, ¿cuál fue, por favor? Causa y efecto. Segunda, la ley de incertidumbre que se convierte en Bio 4, en una ley de certeza, ¿ok? Me encanta hablar fuerte, discúlpenme, pero es para que les entre a su subconsciente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Otra vez, abajo. ¡Ah! Perdónenme, perdónenme, discúlpenme aquí. La ley de la creación. Y todos nuestros compañeros empezaron a hablar. Primero, todo lo que tenemos se crea en la mente. Analiza qué hay en tu mente para poder evolucionar. ¿En qué estás pensando? ¿En los frijoles? ¿En qué estás pensando? ¿En que sí se puede o en que no se puede? Porque tu mente lo decide todo. ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos estar en cinco años como diamante, hermano? Claro. Entonces, cuando tú tienes esta credibilidad en la cual en no menos de cinco años llegar a diamante con carro nuevo, cada dos años un carro de 650 mil pesos y cada mes que suba tu cheque. Pero es aquí hay algo increíble, que entre más ayudes de una manera bendecida, dando salud, tu economía se potencializa. Si no hay, sí o no, hay bendición tras bendición. Tú eres un vivo ejemplo de todo ello que estamos viviendo. Sí o no, familia de diamantes. Entonces, dentro de lo que es, primero se crea. ¿En dónde? En la cabeza. ¿Cómo queremos estar en cinco años? Como diamantes, ¿no? Yo creo que en menos. Realmente, por todos los, como los techos mentales no podemos evolucionar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver qué es la ley de la creación, primero acá y luego en dónde. Se refleja. Se refleja materialmente. Eso sí o sí. Por eso analiza siempre. ¿En dónde están mis pensamientos? ¿En sí puedo o en no puedo? Sí. Y es normal que nuestra mente tenga un 80% de pereza y de que no se puede. Eso es normal. Y a todos nos ha pasado. A todos. Pero yo te sugiero que si quieres llegar a transformar tu vida, porque estamos invitando a una transformación de vida, quites esos pensamientos por si puedo y si lo voy a hacer. Y para eso son los audios y la lectura. ¿Sí o no? Y para eso es, resetea tú qué? Tu mente. Eso evoluciona. Eso es dentro de la ley de qué? De la creación. Llevamos tres leyes. ¿Sí diamantes? Sí. ¿Captados bien? Sí. Ok. Y luego la ley de la acción, que es la que más me fascina. La ley de la acción es que si nosotros ya tenemos este plan de Bio4, de nuestros productos, de la transformación de vida, ¿qué tenemos que hacer? Accionar. ¿Y en qué radica la acción? ¿En trabajar en qué? En dar plan. En dar plan y dar a conocer tu producto. Esa es la acción. Si no hay acción, ¿qué? No hay evolución, no hay cheque, no hay absolutamente nada. Entonces, la ley de la acción es súper importante. Todas las personas que han tenido los resultados, ¿por qué es? Porque tienen la acción, diamantes. Porque tienen la acción, porque no nos sentamos. Bien. Adelante. Adelante. Y la ley del apego. Dentro de esta ley del apego que ha pasado en nuestra transformación, en este último año han pasado cosas extraordinarias en mi vida. Porque sí es importante entender que todo es un proceso. Cuando nosotros llevamos a cabo este proceso, van a venir cosas que, de una u otra manera, no son sanas para ti. ¿Va? No te... Y gracias, o sea, gracias al cuatro por más, que todo mundo les hablamos del cuatro por más, en el cual, aquí el licenciado nos ayuda muchísimo a transformar nuestra vida. Y que si él no nos hubiera transmitido lo que es el apego dentro del cuatro por más, sería muy difícil que yo estuviera aquí presente. Entonces, realmente, un gran aplauso al licenciado y ese cuatro por más que nos ayuda a lo que es el desapego. Me divorcié, pero de una manera muy diferente, de una manera bendecida y con armonía. Y es muy difícil decir, me divorcio cuando ya han pasado más de 19 años. Y en este transformar, suelta los apegos. Suelta el apego. Y con bendición, y con bendición, diamante. ¿Queremos evolucionar? ¿Queremos llegar al éxito? Con amor. Ese desapego no debe de ser ni con odio, ni con rencor, ni nada. Con amor. Cuando mi mamá me da las gracias de lo de la barbacoa. No, y fue otro apego que fue muy fuerte en mi corazón. Pero también solté con bendición. También es importante aprender a soltar. Porque cuando te llenas de amor, cuando te llenas de amor, ya en tu corazón no puede existir nada negativo. Ojo, ¿por qué diamantes? Esto, grábatelo. Amor, alegría, entusiasmo, fe, perdón, te van a ayudar a tener una evolución. Ahí sí vas a crecer. Porque vivo súper energético, ¿eh? Y cuando tú estás en odio, rencor, coraje, ¿y por qué a mí? ¿Qué va a pasar? Te vas a tumbar y no vas a evolucionar. Recuerda que a mayor energía positiva, mejor economía. ¿Cómo? A mayor energía positiva, mejor economía. Esa fue la ley del apego. Y todo lo que te pase, que te llega un socio, suéltalo, suéltalo, por favor. Pero desde el amor, ¿sale? No te apasiones por alguien que no, que lejos de ayudarte, te va a tumbar, ¿va? Y luego sigue la ley, la ley del proceso. Todo, todo en la vida lleva un proceso, mi amantes. Yo en mis prisas, que siempre he querido que las cosas sean rápidas y bien, aquí fue cuando Dios trabajó en mí. Hice y empecé a ver que para llegar a los grandes escalones, para llegar a la cima, debemos de ir escalón por escalón, escalón por escalón para llegar. A quien vio, no hay atajos. A quien vio, es un proceso en el cual, si lo hacemos bien y conscientes, vas a tener los resultados efectivos. Gracias, licenciado, por sus palabras que me ha dado en los momentos más fuertes de este proceso de transformación. Siempre, permítete, de todas maneras, no sé cuántos años tengamos, 20 y más, ya la regamos, ¿sí o no? Bueno, ya, o sea, permítete, hoy te voy a sugerir que te permitas evolucionar en este proceso, pero que también te des un tiempo. ¿Qué va a pasar? Decían hace ratito, no, pues apenas empezamos y ya queremos los cheques grandes. Por Dios, y la transformación, ¿a dónde está? Bueno, fuera que esto fuera rápido y bien. No es así. Permítete llegar al proceso paso por paso. Primero, ¿cuál va a ser tú? Que todos te dijeron, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El cuatro por más. Otra vez, ¿qué primero tenemos que hacer? ¿Luego qué tenemos que llegar? Al Rusia. ¿Y luego del Rusia? ¿Y luego del Tesla? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? Ya casi ya nadie se lo sabe. Ahí está nuestro plan de compensación, paso por paso. Pero ¿sabes una cosa? Muy fuerte el día de hoy. Debe de ser sostenido. Y ahí es a donde la puerta tuerce el trabajo. ¿Eh? Debe de ser sostenido. Así es que diamantes, permítete ese proceso. Llevamos ley de causa y efecto. ¿Cuál sigue? Ley de la incertidumbre. Ley de la certeza. ¿Qué se convierte en más? Y la ley del proceso. Perfecto. Bien. Ahora sigue lo que es la séptima, que es la ley personal. De un desarrollo personal. Si nosotros permitimos empezar este proceso, sí hay una transformación de carbono a diamante. En mí, en mi ser, en mí, ha cambiado bio, gracias a Biosia, muchísimo a mi carácter, muchísimo a mi ansiedad. Hemos, en estos momentos, hemos, en estos momentos, deliberado más de 10 kilos en mi persona. Pero imagínate cómo se proyecta. Cuando yo entro aquí a Biosia, con tanta neblina en mi mente, en mi vida, yo veía a mi carito muy delgada y a mi hijita Ani con sobrepeso. En estos momentos, cada una de nosotras hemos tenido una evolución extraordinaria de amantes. Veo en mi hija, carito, fortaleza evolución, certeza. Y buena ni luz, seguridad personal. En estos momentos, ha deliberado más de 15 kilos. Más de 15 kilos, quitarse de tantas cosas en la espalda. Por eso es importante involucrar a tu familia. Involucra a tu familia. Porque todo esto que hacemos es para una evolución. Me preguntarán mi energía, mi alegría de vivir. No nada más es porque sí. Mi padre muere cuando tenía yo dos años. Y con todo este proceso, pienso que sí, sí me hizo muchísima falta. Pero no le puedo fallar. Porque a mí mi mamá me platicaba que era un hombre increíblemente trabajador, que era un hombre muy responsable, muy leal. Era un hombre honesto y de palabra. Y ese ejemplo que me dio mi mamá, creo que no lo he defraudado. Un proceso en el cual que ustedes... ¿Quién ha sido huérfano? ¿Saben todo lo que pasamos? Pero gracias a esa ausencia, gracias a esa ausencia, nos fortalecemos. ¿Sí o no? Y hoy lo digo de corazón, nos ha fortalecido. Todo lo que hayamos vivido en nuestro pasado, todo, todo lo que hayas vivido, agradecelo. Porque gracias a esa enfermedad, gracias a esa carencia, gracias a esas separaciones, gracias a esas ausencias, gracias a tu esposo, gracias a todo lo que tú has pasado. Eso te ha fortalecido para estar aquí. Y yo veía yo y decía yo, mi mamá me decía, aguanta hija, nada más que crezcan. Aguanta hija, nada más que crezcan. Y crece mi hermano y fallece y lo matan. Y yo decía, aquí la única que tiene que aguantar soy yo para fortalecer y que no se caiga mi madre. A ver mi mamá con una depresión increíblemente espantosa ante la muerte de un hijo. Al ver todo este proceso y al tenerla hoy en vida, yo quiero agradecerle. En vida hermanos, en vida a mi mamá que está aquí por primera vez conmigo, acompañándome. Mamá, gracias por todas sus enseñanzas, gracias por esos consejos tan increíbles, en lo cual me decía, cualquier capricho requiere de un gran sacrificio, hija. Gracias mamá por esa fortaleza y por esa mente tan grande que me hizo. Mi mamá es claro ejemplo, claro ejemplo. Debió cuatro, nada más le daban tres meses de vida. Y cuando vemos este proceso, por eso estoy aquí en el primer seminario, yo me acuerdo cuando llegamos al carro. Estaba tan mal que yo decía, me tengo que echar un chingo de ganas, porque yo no sé si mi mamá va a vivir. Pero gracias a Dios, gracias a... A nuestro licenciado Pedro Rubalcaba, ha salvado vidas, Bio Cuatro Diamantes. A mí me ha levantado de situaciones espantosas, de tristeza, y me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Y me dicen, ¿cuál es la clave? A trabajar, a compartir Bio Cuatro. México, México requiere de tu fortaleza. México te necesita. Es lo que nos dice nuestro bendecido licenciado. México nos necesita para transformar. Somos mexicanos chingones en el trabajo. Nada más te pido, por favor, enfócate. La canción, mi hermano, por favorcito. Esta canción en la cual es de prosperidad. Bienvenida la prosperidad. Bienvenida seas tú. A mi universo. ¡Levántate, Diamante! ¡Levántate! ¡Porque te mereces! ¡Bienvenida la prosperidad! ¡Bienvenido seas tú! ¡No! ¡Ya survivors! ¡No vamos a nosotros! ikkia 7 Gracias.